Muy buenas, aquí estoy con mi amigo Juanmi de Más y Mejor. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ingeniero informático, amante de gestión de proyectos y sobre todo un enamorado de la productividad. Y lo he raptado, estamos en Brasil, con expertos del emprendimiento digital de primer nivel a nivel mundial. Le he raptado porque el territorio que él domina para mí es vital y creo que es una de las mayores barreras que tiene un artista, la productividad. Juanmi, primero dime, entre amigos, ¿qué es la productividad? Pues a veces pensamos, Dani, que la productividad es como estar tachando tareas de una lista de tareas ahí constantemente y hacer una lista eterna de siguientes cosas para hacer al día siguiente, la semana siguiente, pum, pum, pum. Pero pasa la semana, pasa el mes y nos damos cuenta de que no hemos conseguido los resultados que queríamos o los resultados que nosotros esperábamos. Entonces, siempre decimos que la productividad es precisamente eso, gestión de resultados. En este caso, orientado, por ejemplo, a un negocio musical, a un proyecto musical, pues puede ser conseguir tus objetivos, es decir, ¿cuáles son los objetivos que persigues con tu negocio y cuánto vas a tardar en conseguirlos? Entonces, siempre decimos que la productividad no es hacer mucho en poco tiempo, sino es hacer lo correcto en el mínimo espacio de tiempo que tengas disponible para realizar la tarea que quieres realizar. Sí, porque en los tiempos que corren, yo uno de los comentarios que más suelo recibir por tierra, mar y daire es, Dani, no tengo tiempo para hacer todo lo que debo hacer y para que mi carrera comience a obtener un crecimiento. Claro, porque soy músico, compongo, produzco, ahora me tengo que encargar de las redes sociales, del marketing. Y muchos artistas con talento ven cómo su carrera se va a pique precisamente por no saber gestionar ese tipo de prioridades. Hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros alumnos en nuestros cursos de productividad y demás, y es, antes de entrar al curso, que es el problema que tienen principalmente, es, oye, si yo te pregunto al cabo de una semana a qué dedicas o cuánto tiempo dedicas a cada tarea, ¿sabrías decírmelo? Y dicen, pues no tengo ni idea. Y digo, ¿y al cabo de un mes? Y dicen, tampoco. Y digo, entonces, ¿cómo tomas decisiones en tu proyecto, en tu negocio? No, pues me levanto y pues voy viendo, ahora voy a hacer algo en Facebook, después hago una publicación en Twitter, después intento crear una nueva lección de mi curso, no sé qué. Y digo, vale, pero realmente no estás trackeando tu tiempo, no estás midiendo, no estás siendo efectivo en tu día a día. Entonces, si no somos capaces de saber cuánto tiempo tardamos en cada tarea, si no tenemos un histórico de lo que vamos haciendo en el proyecto, ¿cómo vas a poder saber si estás yendo por buen camino o no? Es como levantarte por la mañana sin ningún tipo de rumbo, como el que va en un barco y se deja llevar por la corriente, no sabes si vas a llegar al objetivo o no. Entonces, siempre decimos que cuando estamos afrontando un proyecto, un negocio digital, en este caso un proyecto musical, tenemos que ser capaces de dividir ese proyecto en áreas. No es me levanto y hago lo que yo crea oportuno, sino tenemos que dividir, por ejemplo, en área 1 de productos y servicios, área 2, marketing y ventas, área 3 de sistemas y tecnología, área 4 de equipo, área 5 de facturación y área 6 de rendimiento, por ejemplo. Sí, que en el mundo de la música podría ser área 1, composición o los temas más de creatividad del producto, área 2, gestión de redes sociales o captación, área 3, el negocio en sí, o sea, porque también el artista tiene que gestionar las contrataciones y es que está en ese punto y veo que ahí es donde todos intentan abarcar precisamente, porque hay artistas que tienen que comenzar... un poco al helicóptero, por aquí encima. No, están controlando, no están controlando. Y precisamente ahí se provoca un bloqueo donde no circula el producto musical. Juanmi, ¿qué herramienta, dime un par de herramientas que a los que están al otro lado viéndonos en vídeo ahora mismo, les pueda venir bien? O sea, que ya puedan notar una pequeña mejora en su etapa productiva. Siempre decimos una cosa, y es que las herramientas son lo de menos. Lo más importante es tu mentalidad, tus hábitos, lo que seas capaz de hacer en el día a día. Teniendo esto como base, teniendo esos hábitos que tienes que incorporar y esa mentalidad, te diría que hay dos herramientas que marcan la diferencia en el día a día de un emprendedor digital productivo. La primera de todas es el Calendar. En este caso, Google Calendar, para saber qué tienes que hacer cada día, dedicar tiempo. Nosotros decimos a planificar, planificar, es decir, los domingos por la noche o los domingos por la tarde, dedicar media horita, una horita a la semana para ponerte el foco en esas tareas que tienes que hacer cada semana. Y luego, muy importante, para gestionar proyectos, pues tener una herramienta de gestión de tareas, como pueda ser un Trello, Asana, o nosotros, nuestra favorita es Kanban Flow, que es un poquito más potente que Trello y que Asana, y que nos permite, lo que decía antes, traquear el tiempo. Es decir, cuando tú estás empezando una tarea, puedes activar un timer, un temporizador, y automáticamente, la herramienta te mide cuánto tiempo estás tardando en cada una de ellas. Entonces, al final de la semana, al final del mes, tienes un informe de a qué estoy dedicando mi tiempo, qué tareas estoy haciendo importantes para mi negocio, y esto te da una foto muy interesante para saber qué tareas te podrías quitar de encima, delegar a un bajo coste, y tú centrarte en lo que realmente es importante para tu negocio, en vuestro caso, creación, creatividad, y algo más, que no tengas que estar tú perdiendo tu tiempo en algo que a lo mejor no es tu expertise, como decíamos antes, creación de redes sociales, gestión de redes sociales, o incluso publicación en el blog, o cosas así, que son más de un perfil técnico que a lo mejor no se te da bien. Es interesante que cada día al levantarse uno sepa cuál es la prioridad del día, el objetivo sobre todo, decir, oye, mi objetivo prioritario es esto, ya luego abarcaré todo lo demás. ¿Eso es interesante tenerlo claro? Hay una frase que es clave, que creo que marca la diferencia sin duda en las personas que son productivas y las personas que no lo son, y es empieza tu día la noche de antes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la noche de antes tú tengas claro qué tarea vas a afrontar al día siguiente. Entonces, cuando te levantas, tienes la tranquilidad de que hoy tengo que hacer esto. Como decía Brian Tracy en su libro de Cómete este sapo, pues ese sapo que tienes que hacer, esa tarea principal que tienes que abordar ese día, que la tengas clara siempre el día de antes. Evidentemente dentro de una planificación semanal, una planificación mensual o trimestral, con objetivos de más a medio o largo término, pero tener claro qué es lo que vas a hacer ese día, y comprometerte contigo mismo a cumplirlo, es algo que marca la diferencia para avanzar en la dirección correcta. Qué bueno. Bueno, quiero coger aquí más y mejor. Aquí está. Sigan esta web, ¿vale? Porque la productividad en el mundo de la música es mucho más importante de lo que te puedes llegar a imaginar. Y aquí está el experto número uno en España, y en el mundo de habla hispana, pues uno de los grandes. ¿Cómo me quieres? No, no, pero es así. Primero te admiro y ahora te empiezo a querer. Así que, Juanmi, no sé si tienes algún consejo más o algo para cerrar. Pues... Evidentemente, más y mejor. Ahí van a encontrar muchísimos consejos y muchas ideas. Dejaremos por aquí abajo una información interesante que hemos comentado antes con Dani. Vamos a hacer un training gratuito especializado en productividad y lo vamos a lanzar dentro de muy poquito, así que os dejaremos justo cerquita de este vídeo toda la información para que podáis aprovechar y ser más productivos en vuestros proyectos musicales. Bueno, nos vamos a bailar, que está ya la samba comenzando a sonar. Gracias, Juanmi, amigo. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.